Ya estamos de regreso y en la línea telefónica Adolfo Ponce de la Garza, firmas de la zona, en Zona Franca, nuestro analista político de todos los viernes. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes, muy bien, y saludo a todos. ¿Viste el ejercicio que hicimos ahorita con Alejandro Arias, también por Periscopo? Sí, fíjate que un ejercicio muy interesante, cada vez más recurrido por ciertos personajes, sobre todo el aspecto político, el uso del Periscopo y también de gente de los medios. Un gran sentido de instantaneidad, ¿no? Esta transmisión es a través de esta herramienta que entiendo que es de Twitter. Sí, claro, pero también es muy interesante porque es otra perspectiva de un acontecimiento donde te sitúa y te deja ver otros ángulos que normalmente no vemos en condiciones normales. Bueno, pero ¿vas a hablar de esos mismos temas o de otros? Creo que es interesante. No, 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 vámonos a cambiar el tema. Ya Alejandro Arias puso el desorden, entonces pues tenemos que seguir. Y usando el Periscopo, lo quiero mencionar yo desde otra perspectiva, el fenómeno que tocaron con Alejandro ahorita en la entrevista. Él es un implicado y lo ve de cierta forma, él lo analiza de cierta manera lo que está sucediendo y le llamó bien a bien, ¿no? La peor crisis que ha habido de transición y de gobierno para poder entender muchas de las situaciones y muchas de las decisiones que se tomaron. Entonces yo lo quiero ver desde la otra perspectiva. Yo quiero ver el hecho de decir, bueno, sí es cierto que se habla de una crisis de transición de un gobierno hacia el otro, pero la perspectiva es, bueno, oye, ¿por qué se está llegando a esto? ¿Qué implicación tiene el PAN en todo esto? Y me refiero al PAN a Héctor López Santillana, me refiero al PAN a Carlos Medina, me refiero también a Ernesto Ayala como síndicos. O sea, Bárbara y su gobierno y las consecuencias de su gobierno se le están indigestando al PAN, no obstante que les entregó el poder con sus resultados. Eso parece que eso está haciendo, ¿no? Parece que no están sabiendo cómo manejar una crisis política seria y pareciera que no están sabiendo ellos llevar y administrar lo que es un proceso tranquilo o lo que debería de ser un proceso tranquilo, normal, de un cambio de un gobierno. O un cambio político que tuviera también un trasfondo de ruptura, de ajuste de cuentas, como el que Carlos Medina encabezó cuando fue gobernador interino. Total. Pero había una definición, aquí parece que no la hay. Aquí parece que no existe esa definición, ¿hacia dónde lo quieren llevar? Digo, nadie con un poquito de tres dedos de frente se toma por en serio o se le ocurre asumir que el contralor Alberto Padilla haya puesto unas denuncias de mutuo propio, sino que debió de tener la anuencia de alguien, debió de haber alguien conocer de estas intenciones. Ahora, hay tanta opacidad en la cuestión de estas propias denuncias que no sabemos bien a bien si él es quien las promueve, si él es gestor e interlocutor de alguien externo que va y promueve y por qué entonces él se mete si es otra persona, si es él el que denuncia, el denunciante como tal, pues no lo puede ser como contralor por debió de haber sido... El ayuntamiento, ¿no? El presentar al ayuntamiento el tema y el ayuntamiento presentar la denuncia penal, que son sus jefes. Que fuese para por querella, efectivamente, porque él no tiene la facultad ni las atribuciones por ley para poder presentar unas denuncias. Las tiene el síndico. Bueno, y luego Héctor López Santillana sale a decir que no conoce nada de eso, como si en la entrega a recepción, porque esto ocurrió en septiembre, no le hubieran dicho que hay un expediente de una denuncia que se presentó. A ver, digo, por favor, ¿no? Entonces, ¿por qué sale de decir eso? Hay tantas preguntas y hay tanta falta de entendimiento de los cómos y los porqués que te lleva a poder especular de muchas situaciones, pero la única en la que sí no hay especulación es el contralor no actuó de mutuo propio. Debió de haber tenido un luz verde de parte del gobierno entrante, de parte del PAN. ¿O del gobierno del Estado? De parte del Estado. Por ejemplo, hoy se produce otra filtración sobre el tema de una denuncia de constructores a los que les pedían moche y lo tenían que entregar en efectivo. Es evidente que son datos que surgen de la Procuratoría de Justicia también como una filtración. O sea, continúa el Bárbara Lix. Por ejemplo, Lix quiere decir filtración, ¿no? Continúa a otro nivel. Pero esto está llevando a un nivel de tono muy grave la cuestión del traspaso, de ese rompimiento sano de una administración a otra. Es el tiempo en que nos sentamos, es el tiempo en que ya llegamos, vamos a tomar el poder y vamos a empezar a ejercer el poder en base a otro estilo. Y en estos, llamémosle, mucha gente les da 100 días, en estos 100 días es donde se empiezan a ver reestructuraciones, como ya vimos el caso de la policía, donde se empieza a ver estilos distintos de ejercer el poder y de atender cuestiones del poder. Y una de estas formas ya de atender cuestiones del poder, pues son estas denuncias. Y ahí es donde está preocupante, porque bueno, si para este tema se llegó de esta forma, la forma es lo que se está cuestionando, no el hecho de que se haya denunciado. Porque si hay corruptelas, si hay fraudes, si ha habido malos manejos, pues deben de denunciarse estos y todos los demás. Ahora, ¿cómo se te hace el hecho de haber dejado provisionalmente a Alberto Padilla como contralor, que fue el contralor de los tres años de Bárbara Botello, y bueno, pues el de Octavio Villasana, y que fue muy cuestionado porque nunca le entró a fondo a muchos temas, para el parecer negoció, fue muy light. Y salta con esta sorpresa. Así es. Muy político entonces este contralor, ¿no? A ver, yo hago otra pregunta. Durante los tres años tuvo dos rivales, dos enemigos acérrimos, dos enconos y murallas que se toparon, se insultaban, se decían, se tuitearon de todo. Uno era el tesorero, el número uno, y el otro era Pepe Martínez en obras públicas, número dos. Exactamente. Curiosamente, curiosamente, es contra quién y contra los únicos que ponen denuncias penales. Pareciera más fuego amigo, ¿no? Fuego amigo, llamémosle de esa manera. ¿Por qué no puede ser fuego amigo? Porque uno es de un partido y otro es de otro, ¿no? Pero la pregunta es curioso. Ahora, las denuncias, si las hizo él, las hizo nada más a nombre de personal. No pudo haber sido a nombre del ayuntamiento. Claro. Entonces, útil. Bueno, ¿y esto qué te dice del arranque de la administración de Héctor López? ¿Es sano? ¿Qué mensaje se manda? Yo creo que no es sano. Yo creo que lo que se está manejando es, vuelvo al inicio de la plática, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que está teniendo, no? No veo si Héctor López Santillana dice, yo no existen estas denuncias y resulta que sí existen y resulta que se están manejando y resulta que vienen filtraciones de esa naturaleza, pues no están abonando en nada en un sistema de cambio de gobierno y sobre todo en la forma en cómo y en su estilo que él debe de implementar para gobernar o a lo mejor se ha equivocado y a lo mejor este va a ser su estilo, que es mucho más preocupante. Puede ser. Hay estilos que son falta de estilo. Exacto, pero eso es mucho más preocupante. O posposiciones permanentes de temas importantes. Pero aquí en este caso yo no veo una posposición como tal. Yo veo que es un estilo o es unas formas muy poco ortodoxas de manejar una situación, ¿no? Muy bien, muy bien. Veremos en las próximas semanas y meses, Fito, si es o no es el estilo, ¿te parece? Me parece que sí y por lo pronto, bueno, pues esto va a seguir dando mucho de qué hablar y hay mucha agua todavía que tiene que correr debajo del puente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto y te leemos que bordas sobre estos mismos temas en tu artículo de Zona Franca el día de hoy. Así es. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En las firmas de la zona, Adolfo Ponce de la Garza. Continuamos rápidamente, vamos a los deportes.